¡Mexicanos! Como lo hemos venido diciendo desde hace tiempo atrás, Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente actual del PRI, es un esquirol. Está arreglado y está vendido a Morena y a López Obrador. Y hoy se comprueba, ¿qué creen? Religen a Alito Moreno hasta el año 2032. ¡Qué cosa tan terrible, señores! Todos sabemos que gran parte de la culpa de la pérdida de la oposición en las elecciones es responsabilidad de Alito Moreno y Marco Cortés. Pero estos dos no quieren soltar el poder y sobre todo Alito Moreno. ¿Por qué? Porque esa es la orden de López Obrador. No soltar la dirigencia del PRI para que sigan perdiendo y sigan haciendo negocios con Morena. No me refiero a los militantes, me refiero a los dirigentes. Antes de continuar dale me gusta a este video para llegar a más mexicanos. Y hoy claramente se comprueba que es un esquirol de Morena y de López Obrador, Alito Moreno, insulta y ataca a sus propios compañeros del PRI, a sus propios militantes del PRI, al estilo de López Obrador. Vamos y afuera estos que se dicen que participaban el PRI. Una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles, al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Eso es lo que quieren. Pero quiero compartirles a todas y a todos ustedes. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie. Vamos a exigir cuentas, transparencia y lo vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad. Y que por cierto, afuera de este evento, afuera de esta asamblea, quedaron muchos PRIistas sin entrar. No los dejaron pasar porque estaban en contra de la reelección de Alito Moreno, así como la gran mayoría de militantes del PRI están en contra de la reelección. Qué cosa tan espantosa hasta el año 2032, mexicanos. Es claro que Alito Moreno trabaja para López Obrador y para Morena. Es claro que la dirigencia del PRI está vendido a Morena. Es claro que la orden de López Obrador es no soltar la dirigencia del PRI para seguir doblegados a Morena y ellos a seguir haciendo negocios con el gobierno. Es increíble cómo estos personajes no piensan en su país, no piensan en la gente que les da el voto. Les vale un cacahuate lo que diga la gente. Alito Moreno terminó de sepultar y de hundir al PRI. Lástima que la oposición tenga estos dirigentes esquiroles y vendidos. ¿Usted qué opina? ¿Está a favor o no de la reelección de Alito Moreno hasta el año 2032? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes dale me gusta, compártelo y suscríbete.